Pero lo que yo creo que es importante es centrarnos, ya que hemos hecho un poco de cronología, centrarnos en cómo hemos empezado. Es decir, hubo en primer lugar una invasión del espacio público y de los residuos públicos por parte del independentismo, hemos visto lo de los lazos amarillos, cómo se han crepado compañeros de mi partido, de Ciudadanos, por la retirada de esos símbolos independentistas y cómo se ha ido aumentando la violencia hasta llegar a las imágenes que hemos visto, los coches de la Guardia Civil completamente destrozados. Sí quería precisar una cuestión. La responsabilidad, decía Antonio, sobre la aplicación del 155. Yo creo que a un escenario nuevo, es decir, nos encontramos con que nunca se había planteado la necesidad de aplicar este artículo, un artículo que, como está en la Constitución, es completamente legal, no se sabía las consecuencias que podía tener, y yo creo que derivar la responsabilidad de la aplicación tardía o no tan contundente a otros grupos políticos, recordemos que el Partido Popular tenía la mayoría en el Senado, tenía la responsabilidad de aplicarlo, pues no me parece del todo correcto. Pues vamos a ser, vamos a ser, vamos a ser, vamos a ser... No hablo de responsabilidad, hablo de derivar la responsabilidad. Yo creo que es una situación que Ciudadanos la ha sufrido, no en el último año, ni en los últimos dos años, se venía sufriendo, de hecho fue uno de los motivos por los que nació Ciudadanos, para dar respuesta a ese independentismo, y creo que en ese caso habría que haber hecho una... Ya no solo a centrarnos en la aplicación o no del 155, sino haber hecho una labor, tanto Partido Popular, Partido Socialista, que han estentado el gobierno durante todos estos años, y que ha servido un poco para, de alguna manera, no eran conscientes del germen que se estaba produciendo en Cataluña, que hubieran sido mucho más tanjantes a la hora de enfocar y a la hora de enfrentarse a ese problema que estaban haciendo, que no ha nacido de ayer, es decir, es una cuestión que lleva bastante tiempo.